Ha informado Ripley Última superviviente de la Nostromo Fin del informe Claro, o sea, que así termina, ¿no? Acá está abierto, va, acá debe haber materiales seguros What's up, ¿qué pasa, angry? ¿No hablas español? ¿Vos hablas portugués? No me digas que vos hablas portugués Bueno, Argentina es beautiful, sí Argentina es, es beautiful But, Lionel Messi Is Very beautiful Lionel Messi es the best The best In the world ¿Has oído eso? ¿Oigo algo? Axel Qué asco Desactiva el cierre de seguridad La libreta La libreta, la libreta Ah, también Sal input ¡Nooder! No hay No hay Es No hay Más Yo aquí no la palmo, está claro. Hola. Ah, son enemigos. ¿Qué? Feliz cumpleaños, podcast. Feliz cumpleaños, eh, amigos. Buenas noches. Ya te vas a dormir. Yo ya me voy, ya. Final alterno. Es bueno despejarse y jugar juegazos como este, además. Tengo pensado jugar Visage. Pero no lo sé, no sé cuándo. Algo pasa. Algo viene. Algo viene. Viene algo, viene algo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quédate ahí, Fran. Es que la primera vez que jugué... por eso me acuerdo de esta zona no la primera vez que jugué me quedé en ese en ese contenido que está ahí adelante por eso fue el primero que me escondí en ese y acá justo a la izquierda justo en el medio de la sala hay otro igual a ese igualito y ahí me quedé a vivir bueno fácil 45 minutos me quedé adentro literal lo que pasa que los chicos no se acuerdan pero yo sí porque es la primera vez que me escondo del alien y yo no las así era así señor imagínate ser el alien y ver una cabeza asomada por ahí yo soy el alien me asustó me voy era joda 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 te pareció era el diablo no esto es un asco viste lo que hizo viste lo que hizo hubiera guardado cuando salí se fue al conducto debería entrar y guardar no se fue al conductor a mentirá 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 mentira era mentirá está acá está acá justo iba a guardar quiero guardar porque si guardo acá ya está no me ve no no me ve no sinvergüenza no me ves no me ves no me ves no me ves esa es la puerta hay que ir ahí poner el código y correr creo yo porque ojo lo escucho está en el conductor mira lo ve cuando va a hiper mega rápido que va fumado al chabón cuando va fumado en el radar es porque está en la cantarilla corriendo como usain bolt no 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 existe fue un ruido fue la naturaleza del avión ruido mecánico no mentira mentira no 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 hay un cono mira juego con el cono juego con el cono es un cono con el cono con el cono con el cono con el cono no 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 se va a ser asado y nama y de acuerdo a lo que dios que es eso pero hay tiró algo de además alguien es más os veis y uno solo entra por la puerta, está rotísimo, entra por la puerta, ¿entró? no no entró ahí está, tenía que aguantar la respiración, me acuerdo tengo una idea, pues si no me voy a dejar en paz no, 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 no no quiero hacer ruido, no quiero que nada haga que me mate este bachón, ahí se va a quedar un rato, se va a quedar un rato, voy a guardar se va a quedar un rato ahí, el sonido, la bengala, apenas sale, va a venir alguien así, apenas sale, ¡ay! una bengala, ¡ay! ¿qué es eso? ¿me entendés? y se va a tirar ahí y va a quedar un ratito ahí, lo voy a guardar parán, ¡ojo! ¿qué fue eso? no, no, no no, me mata, qué rato, bueno, mejor, 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 no sabía que, pensé que la tenía que pisar, pensé que la tenía que pisar a la mina no, no, no la pisé, carita de pastel de cumpleaños, no la pisé, la tiré y la granada explota sola, no hace falta que él la pisé, corre lento, corre lento, ¿de qué te ríe esto? pará, pará ¿qué? soy inmune, si pongo en el inventario, ¿qué pasó? creo que una vez pasé y no me mató qué falso, qué falso, qué falso, qué falso perfecto, loco ¿qué pasa con el sonido?